Al estilo del viejo oeste, ¿cómo se llamaba el famosísimo vaquero John Wayne? Hoy yo soy Rodrigo Wayne y Javi Eastwood. Hoy tenemos una disposición distinta aquí en el escenario de la cueva y es que vamos a llevar a cabo un duelo un duelo a muerte. Bienvenido Javier Gerardo. Gracias, buenas noches. Y el escuadrón bohemio de la cueva, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Ahí está Marco Antonio Nuro, el querido Armandito y bueno, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, listo. Lo único que te puedo decir es que te cubras bien porque van a estar duros los catorrazos. Ok, intentaremos. Que mala madre estás, que triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres. Qué mala amada estás, tus labios tienen sed, quizá no sabe amarte ¿Quién te tiene? Yo sé que te limita los te quiero Que añoras de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo Ya sabes donde vivo Andaré el camino que corrieras a mi lado Andaré el camino que corrieras a mi lado Si te perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas Hasta que vuelvas, te tengo el tiempo Que no Que no Nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, te tengo el tiempo Que no Que no Y no Nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, te tengo el tiempo Y las dos sueños Te esperaré Te esperaré Por eso, no habrá nunca despedidas Ni paz Ni paz alguna habrá De consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada Te esperaré Te esperaré A que sientas lo mismo que yo A que a la luna la mires del mismo color Esperaré Que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré A que sientas nostalgias por mí A que me pidas que no Me separe de ti Tal vez Tal vez jamás Seas tú de mí Mas yo mi amor Te esperaré Te esperaré Dale Mata eso Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré A que las manos me quieras tomar Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré A que Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola Después, ay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a vida, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Eso bien No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar No, no, no mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Y así me siento yo Por ti Solo por ti Solo por ti Cuando vuelvas a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión 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 Y así me siento yo Corazón Corazón Y cuéntanos latinos De nuestro corazón 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 Te quiere como yo No lo encontrarás Aunque lo busques En el cielo, tierra y mar No, no lo encontrarás Ya no lo trates de buscarme en a mí Corazón que sin ti No, 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 no puedo vivir Si tú me faltas Nada puedo hacer sin ti Dime a dónde irás Que yo, que yo no vaya como sombra atrás de ti ¿Dónde encontrarás amor como el que yo Te ofrezco con el alma y corazón? No lo busques más Porque jamás, jamás lo encontrarás Dime ¿Qué me quiere? Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que sacar Que sacar La noche La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que llegue el día Mi almohada está impaciente De acariciar tu cara De acariciar tu cara Y si estás decidido A abandonar el nido Entonces Será en vano Tratar De retener Te de tu Regálame Esta noche Retrásame la muerte Noche, no te vayas, míranos que felices lo sentimos en un mundo de amor incomparable en un mundo que nunca, nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que no se diga quién quiera juzgar. Si en su vida jamás, jamás ha pecado noche, noche no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche, noche no te vayas. Cada estrella que brilla en el cielo, pertenece a un gran amor. Esa estrella la guardo en mi vida para los dos. Para los dos, hoy en día para los dos. Mateo. Para los dos. Si te sabes todas, pensé que esta no te la ibas a saber. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido. Después de tanto soportar la pena de sentir mi amor, Después de tanto soportar la pena de sentir tu amor. por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Porque has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo en cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo en cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Sembramos de espinas el camino, cercamos de penas al amor, y luego culpamos al destino de nuestro error. Por tu culpa he perdido un amor vanidad. que hoy me ha hecho llorar. Sanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me enseñé el arranque de mi vida, pero hoy me pongo a llorar. Pero hoy me pongo a llorar. Pero hoy me pongo a llorar. Y hoy me pongo a llorar. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar. Oigo sonar, oigo sonar. Como si un ángel con manos de seda en mis ventanitas, tocara un madrigal, un madrigal. Tilín, 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 tilín. Oye qué bonito es el pilín de mis campanitas de cristal. Sonar, sonar, sonar. Campanas que dañen para mí su alegre canción. Reír, 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 reír. Lindas campanitas de cristal que alejan mis horas de dolor. Sonar, sonar. Sonar, sonar. Solo para mí, solo para mí. Campanitas de cristal. Campanitas de cristal. Échale. Campanitas de cristal. Campanitas de cristal. Campanitas de cristal. Campanitas de cristal. Cuando te hablan de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del fuego Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro No sabes llorar Y que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós ¿Cómo? Me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado No diré que tu adiós Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejar del mundo Para ti solita Como el caballo blanco Te solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que sea Querido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendes Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Tras de querer mirarte En estos ojos azules Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Si ya no puedo Si ya no puedo Si ya no puedo Besarte Ni tocarte Ni abrazarte Y sé Que hasta tus lindos ojos Desamorosamente Y con frialdad Me ven Debes saber Que no volveré A amar Jamás Como te amo Y debes saber Que el final De nuestro amor Es fin De un sueño adorado Que debo hacer Vida mía No hay Solución No la encuentro Solo me queda El consuelo De llorar De llorar Por dentro Que debo hacer Vida mía No hay solución No hay solución No la encuentro Solo me queda El consuelo De llorar De llorar Por si tuvieras Por si tuvieras Que encontrar Enamorarte Enamorarte Y si me quieres Y si me quieres Ver feliz Y no te animas Cierra los ojos Al aroma De una rosa Mientras Eres mi alma Te cuenta cosas Cosas Que nunca te dijeron Hasta ahora Hasta ahora Si eres consciente De la gente Que te adora De ser un poco La razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema De quererte Cuenta conmigo Nada más Que para verte Y si tuvieras Que dejármelo Te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el tiempo Haya pasado Y tengas En esas ganas En esas ganas ¿ some? Cuenta conmigo. 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 No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, tan solo soy un atardecer Que envuelto en tu cielo mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Que importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy ¿Qué importa si piensas de mí? Que sueño poderte alcanzar Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Que importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname 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 Y es por ti, por lo que yo quiero vivir Que importa si piensas de mí Perdóname Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte Perdóname 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 Que sueño poderte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!